Con la participación de estudiantes y docentes se llevó a cabo la 27ª Semana Cultural Liceísta, una fiesta que dio a conocer a la comunidad el resultado del trabajo curricular realizado durante el año académico 2016, en donde los participantes crean y recrean alrededor de temas cotidianos y fantásticos, escenas, bailes, movimientos e imágenes que identifican sus vivencias en el escenario de la vida y se vuelve en poesía, lenguaje y canción. Esta parte es la que justamente logra formar integralmente a las personas, toda esta parte artística, la danza, la poesía, el teatro es lo que completa el espectro del mundo, lo completa de gran manera, de modo que es una semana álgida, bonita, pero nuestros estudiantes lo toman de la mejor manera. Me parece que la Semana Cultural es muy importante para cada uno de nosotros porque es donde cada uno muestra su talento, en las diferentes culturas que hay, danzas, artes, teatros, audiovisuales y es donde uno se expresa y es un evento solo realizado para que los estudiantes salgan como de esa rutina diaria. Bueno, la Semana Cultural me pareció un acto, la verdad, muy lindo, la verdad que todos los estudiantes liceístas esperábamos, en el cual cada uno se desestresa y expresa lo que son, expresa cada cualidad que tiene cada uno y sale y a demostrar todo en el escenario. Las diferentes actividades que año tras año se desarrollan en la Semana Cultural liceísta contribuyen en la formación integral de los estudiantes de esta institución educativa catalogada como la mejor del país.